¿Qué mostra pues camino longe? ¿Qué mostra pues camino longe? Es camino para Santo Mel ¿Qué mostra pues camino longe? ¿Qué mostra pues camino longe? Es camino para Santo Mel Soldado, soldado Soldado, soldado Desen a terra de Cabo Verde Soldado, soldado Soldado, desen a terra de Cabo Verde Si vos escribim, te escribim Si vos quecem, te esquecem Até día que no volta Si vos escribim, te escribim Si vos quecem, te esquecem Até día que no volta Soldado, soldado Soldado, soldado Soldado, desen a terra de Cabo Verde Soldado, soldado Soldado, soldado Desen a terra de Cabo Verde Si vos quece, te esquecem Si vos quece, te esquece Te esquece, te esquece Saudades en la tierra de Cabo Vento. Saudadores, saudades en la tierra de Cabo Vento. ¿Quién mostraba este camino longe? ¿Quién mostraba este camino longe? Este camino para Santo León. ¿Quién mostraba este camino longe? ¿Quién mostraba este camino longe? Este camino para Santo León. Saudadores, saudades, saudades en la tierra de Cabo Vento. Saudadores, saudades, saudades en la tierra de Cabo Vento. Saudades en elisz지고, «EPPALO Vento» habitand la tierra de Cabo Vento. Después del camino, a gloria правi, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.